El nuevo Suzuki S-Cross en nada se parece a la versión anterior. Ha recibido una actualización completa que lo cambia en el exterior, interior e incluso lo que hay debajo del capó. ¿Lo vemos? Pero antes recuerda, si lo configuras en Carnovo podrás comparar las mejores ofertas de contesionarios oficiales a nivel nacional sin moverte de casa. El diseño sufrió un restyling profundo a finales de 2016 y nos sorprendió con una estética mucho más europea y sofisticada, encabezada por una parrilla delantera con forma rayada que le da mucha personalidad. Por su parte, la zaga es de los elementos más parecidos al anterior S-Cross, mientras que las dimensiones del coche se mantienen prácticamente exactas salvo por la altura, que ha crecido 10 milímetros y se nota en la comodidad. En el interior tenemos un diseño moderno y sencillo que combina materiales duros, obviamente, con otros más blanditos y placenteros al tacto, como la parte frontal de todo el salpicadero, en el reposabrazos de la puerta o en el central. Un reposabrazos que tiene una posición correcta, pero que lástima que no es regulable ni en altura ni en extensión. Siguiendo con la posición, tenemos unos asientos cómodos y atractivos de cuero, con una sujeción justita, podría ser mejor en este sentido. La posición en sí es buena, la visibilidad también, sobre todo la delantera. Tenemos un cuadro de instrumentación que combina dos relojes analógicos con una pantallita de TFC central que se controla con este pitorrito de aquí, que me ha hecho gracia. Lo que sí que ha mejorado y mucho es la pantalla. Es una pantalla que, es cierto que está algo baja, o sea, podría, buscando rizar el rizo, ¿no? Lo ideal sería la parte superior del salpicadero. Ha crecido en tamaño, tiene 7 pulgadas y tiene conectividad plena. O sea, tiene Mirror Link, Apple CarPlay y Android Auto. O sea, hay para todos. Además, el menú es fácil, intuitivo y tiene buena respuesta. Y tenemos poco más. O sea, eso me gusta mucho de este coche, que tiene poquitos botones, poquitas cosas y así no nos mareamos en ese sentido. Tenemos el clima bizona, tenemos el típico hueco para guardar el teléfono o teléfonos, con la típica también toma de 12 voltios para cargarlos y el par de botoncitos para la calefacción de los asientos. Entonces, cambio manual de toda la vida, freno de toda la vida también, freno de mano, que el de ahora es más de dedo al ser eléctrico, el doble portavasos y el hueco que nos deja el reposabrazos no regulable. ¿Qué más tenemos? Pues una guantera que no está nada mal tampoco en capacidad y un techo panorámico que se abre casi en su totalidad, pero con el día que hace hoy casi que no es muy recomendable. Vale, vamos a ver las plazas traseras. Vamos allá. Bueno, estas plazas traseras son compactas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y la verdad que el espacio no es su fuerte. ¿Veis que para la cabeza voy muy justito? Recordad que mi altura es media, metro 73, 74, así que todo lo que esté por encima no cabe, por lo menos sin poner en compromiso el cuello. En cuanto a las piernas, es algo parecido. En este caso me sobraría algo más que para la cabeza, pero ninguna exageración. Calidad de materiales, sin duda, es muy, muy correcta, igual que la parte delantera, y tenemos muy buena visibilidad, no solo por las ventanas, sino porque aquí se agradece, y mucho, el techo panorámico tan grande que comentábamos hace un momento. ¿Plaza central? Muy justita, muy justita. Es muy estrecha y además tenemos este túnel de transmisión que es muy ancho, que por suerte no es muy alto. Sabéis que este es un 4x2, tracción delantera, ¿vale? Pero podría ser tracción de las cuatro ruedas, entonces por eso hay el hueco destinado para el túnel de transmisión si lo hubiera, que no es el caso. Pero bueno, me cabrían los pies encima, sí, aunque estaría más cómodo poniéndolos tal que así. De todas maneras, es tan estrechita que lo ideal, ¿sabéis qué es? Que no la uséis como plaza, sino como reposabrazos con este interesante doble portavasos. ¿Qué más podéis guardar? Pues una botella grande en las puertas y algo en la parte trasera del asiento del copiloto, que tiene un bolsillito discretito, porque la verdad que en el del piloto no lo encontramos. Y ya para terminar, un detalle que vemos prácticamente siempre, por suerte, porque es un tema de seguridad, que es la posibilidad de anclar una sillita Isofix para los nenes. ¡Maletero! Tenemos un maletero con la apertura del portón manual y con una capacidad que lo sitúa algo por debajo de la media con sus 430 litros. Vamos a ver cuán práctico es. Para empezar, la boca de carga es fantástica. Veis que es muy abierta, con una altura correcta y completamente plano, algo que va a facilitar mucho la carga y descarga de lo que en él llevéis. Este suelo tiene juego. ¿Por qué? Primero porque lo podéis dejar tal que así, para coger lo que tengáis aquí, sin golpearos la cabeza, algo interesante, ¿verdad? Aquí tenemos el kit de emergencia que de momento no ha hecho falta. Y poniendo esta pieza tal que así, ganamos algo de capacidad. ¿Qué hay aquí debajo? Esto sería la pieza que nos da el juego con el doble fondo y debajo del propio fondo no hay rueda de repuesto, sí hay una máquina de hinchado, el gancho de arrastre y tiene pinta de que había un gato para levantar el coche, pero no lo hay. ¿Se habrá escapado o nos lo han robado? Aquí no está. Seguimos. Si queréis más capacidad, habrá que retirar esta bandeja, que por cierto es articulable, pero hay que retirarla para poder abatir los asientos. Por ahí va. Los abatimos desde aquí mismo en disposición 60-40 y en este caso sí que nos queda un escaloncito, porque estamos usando el suelo en la parte más baja. Si lo pongo aquí, pues nos va a quedar prácticamente plano y con una capacidad de 1.269 litros. No está nada mal, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta en carretera. Bueno, a nivel de conducción, lo que nos ha gustado del Suzuki para empezar es la posición y el asiento, que es un asiento cómodo y que recoge bien. El tacto de la dirección es buena porque es agradable, pero es algo imprecisa. En cuanto a la suspensión, está mejorada y la han dejado bien equilibrada, aunque tirando un pelín hacia blandita, buscando más el confort, más que el rendimiento deportivo en ningún caso, está claro. La visibilidad es buena, tanto delantera como trasera. La pantalla se confirma que la posición debería ser más alta. Sí que ha ganado con respecto al antecesor, ahora es una pantalla grande de 7 pulgadas. Lo que le faltaría es ese pelín de altura, que se acusa también durante la conducción. La potencia del motor, la verdad, está bien también. Nos gusta la entrega y es elástico aprovechable. Recordemos que este es turbo. Sería la potencia más grande, siendo la cilindrada intermedia. Este modelo puede equipar un 1.000 de 100 caballos, un 1.400 booster jet de 140, que sería este, y luego un 1.600 de 120 caballos. Sería la cilindrada intermedia, pero con la potencia más alta. Y va genial, la verdad. Y en cuanto a consumo, está algo por encima del declarado, siempre ocurre, siendo el oficial 5.4 y el real 6.7. Pero para la potencia que tenemos y el uso que le estamos dando, el consumo real no está nada malo. ¿Y el cambio? Pues es un cambio manual de toda la vida. Cambio manual de seis velocidades, con poco recorrido, cortito y divertido. El Suzuki S-Cross está a la venta desde 17.155 euros en tres acabados, el GL, el GLE y el GLX. De serie, ya incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, control de velocidad, aire acondicionado o botón de arranque. La versión intermedia añade un sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas con cámara de marcha atrás, climatizador, llantas de 17 pulgadas, faros LED o sensores de luz y lluvia. Por su parte, el acabado tope de gama incluye control de crucero adaptativo, navegador y tracción 4x4. Veamos ahora algunos detalles del Suzuki S-Cross. La parrilla o parrillote es diferente e imponente. Con esta articulación podréis acceder al maletero o salir de él. Este reposabrazos es una caja de sorpresas. Resulta que sí que era extensible y que la toma de USB está ahí dentro. Sabemos que el cinturón este es poco común, por eso lleva libro de instrucciones. El cuero abunda y nos gusta. Die foot me can die pedaliere behindren. ¿Vale? Bueno, el salto cualitativo y el paso adelante que ha hecho Suzuki con el S-Cross es incuestionable y esa mejora en calidad debería reportarle un buen número de ventas con un modelo que además de tener uno de los precios más competitivos respecto a su competencia, tiene un rendimiento también a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Pues el diseño mejorado, el equipamiento tecnológico y la modularidad interior a nivel de lo funcional y lo práctico que es. Puntos de mejora, un maletero reducido, una plaza trasera central, también algo pequeña, y la dirección predictiva o la sensación que produce la misma. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más, darle like, suscribiros al canal y hacer clic aquí arriba o entrar en carnavo.com para descubrir hasta cuánto os podéis ahorrar en la compra de este u otro coche nuevo. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.